¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles aquí en este subprograma Vida, Sacramentos y Sociedad Donde hemos estado tratando acerca de los sacramentos Con el gusto de continuar con este tema sobre la Santísima Eucaristía Y de acuerdo a la ley de la Iglesia A las normas que nos señala la Iglesia En especial respecto a las actitudes que debemos tener nosotros Respecto a este sacramento Veneración, amor, culto, agradecimiento, etc. Y así hemos estado tratando últimamente acerca de recibirlo frecuentemente Recibirlo frecuentemente y con devoción, ¿verdad? Recibir este sacramento Hemos hablado acerca de la participación consciente, activa, fructuosa Y muchos otros puntos y aspectos que son muy importantes respecto al sacramento de la Eucaristía Y habíamos dicho últimamente en los anteriores programas Acerca de cómo el ministro que confecciona la Santa Misa O el sacrificio de la Santa Misa es el sacerdote Y decíamos entonces que el sacerdote válidamente ordenado Es quien debe y puede confeccionar la Santa Misa Luego, cuando ya tratamos acerca de la recepción de la Sagrada Comunión Decíamos pues que los ministros ordinarios son el diácono, el presbítero y el obispo Son pues los ministros ordenados Decíamos que también hay ministros no ordenados Que son el acolito, que es el seminarista que se está preparando para ser sacerdote Y también los ministros instituidos Llamados ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión Que son laicos, hombres o mujeres Bueno, hoy quisiera tratar con ustedes algunos puntos más Que señala el Código de Derecho Canónico Respecto precisamente a esta recepción de la Sagrada Comunión Y nos dice pues el código Que quienes tienen derecho a recibir la Sagrada Comunión Son aquellos fieles bautizados Todo bautizado Mientras el derecho no se lo prohíba De modo que si por ejemplo Se trata de un niño de tres, de cuatro años Pues ya a la misma edad Lo imposibilita para recibir la Sagrada Comunión Y en cambio si ya tiene la edad Por ejemplo por decir de siete años O rebasa los siete años Que es la edad de la discreción Es cuando ya se le puede admitir a la Sagrada Comunión A recibir el Santísimo Cuerpo Y la sangre de Cristo ¿Verdad? A partir de los siete años Pero dice el código La ley de la iglesia Con una previa preparación Y de ahí en más pues ya los adolescentes Los jóvenes, los adultos Todos, mientras el derecho no se los prohíba Podrán recibir la Sagrada Comunión No olvidemos pues entonces Que se trata del Santísimo Sacramento Está Cristo presente ahí Es el tesoro de la iglesia Es Dios mismo que se hace presente En las especies eucarísticas De modo que ya no es pan, ya no es vino Sino es el mismo cuerpo de Cristo Entregado por nosotros Y es la misma sangre de Cristo Derramada por nosotros Que merecen todo el respeto Merecen toda la devoción y el amor ¿Verdad? Y por lo tanto Así para recibirlos El mismo derecho canónico Nos señalará las condiciones para recibirle Aún cuando se es fiel Bautizado y también el derecho no se los prohíbe Pero si hay ciertas condiciones necesarias e importantes Para poder recibir este Santísimo Sacramento ¿Verdad? Y así, por ejemplo, por decir Una primera condición es tener la edad Como ya lo señalé ahorita Una primera condición es tener la edad suficiente La conciencia, el conocimiento y la preparación Para poder, para recibirlo ¿Verdad? De modo que por eso cuando se trata Como decía de un niño pequeño Muy pequeño De cuatro, de tres años Que probablemente pueda confundir La Eucaristía con algún otro tipo de alimento Y no lo puede conocer todavía Pues no lo puede recibir O también alguna persona que sea de uso De uso insuficiente de razón Que por lo mismo como si fuera un niño pequeño Tampoco lo pudiera reconocer ¿Verdad? Por eso se pone como condición entonces La suficiente edad O la suficiente capacidad Para conocer este sacramento Y distinguirlo de los alimentos normales O de cualquier otro alimento ¿Verdad? Así por ahí ponemos por caso Si se trata de un niño O de una persona de insuficiente uso de razón Que toma la hostia Incluso la quiere agarrar con su mano Porque le parece que es una galleta O que es algún otro alimento O una papita o algo Está muy claro que esta persona No lo puede recibir ¿Verdad? Entonces ahí por eso Cuando alguien Ya tratándose de alguna persona Que a veces tiene momentos lúcidos Y momentos no lúcidos de su razón Cuando en esos momentos no lúcidos No sabe lo que está recibiendo Incluso va a escupir O a lanzar para afuera de la boca El santísimo sacramento Tenemos por cierto Que no lo debe de recibir Las personas no debemos sentirnos mal ¿Por qué? Porque bueno pues se trata de una persona Que no es consciente en ese momento de recibirlo Y corremos el peligro Y corremos el peligro entonces De que lo esté escupiendo Que lo esté tirando al suelo Y que a fuerza se lo queremos dar Pero no lo puede recibir No debemos entristecernos Porque no es que la persona lo rechace Con toda su conciencia Ni mucho menos con maldad Si no es porque no está consciente No está consciente de lo que va a recibir ¿Verdad? Y así por eso se equipara No se tiene la edad Claro es un niño Un niño pequeño de tres años Pues no, no lo puede recibir Y lo mismo una persona Con uso insuficiente de razón Tampoco lo podrá recibir Bajo lo que estamos diciendo En cambio Si el niño tiene a lo mejor Unos cuatro o cinco años Y también la persona tiene Uso insuficiente de razón Pero si se logra hacerle entender Hacerle comprender En cierta manera Que aquello que está recibiendo Es Dios mismo O es Diosito Es Jesús Y ya el niño O esta persona Lo distingue Y sabe Se le ha explicado Quien es Jesús Entonces en su inocencia En su sencillez Probablemente Si podemos darle la comunión La sagrada comunión Pero aquí quiero aclarar Como se trata de niños Que están Son Son pequeños O Personas Que tienen Uso insuficiente De razón Por eso debemos Atender A lo que nos indica El párroco ¿Verdad? Por ejemplo Si se trata De un niño pequeño La norma es Que después De los siete años Pero si tiene cuatro O cinco No es que lo vayamos A admitir Como Si no Bueno Perdón La condición Es que más bien Sea un niño En peligro de muerte O sea Si es un niño Que tiene cáncer Que tiene alguna situación Que ya está en peligro De morir El mismo código Nos señala Que basta con que el niño Reconozca Aquel alimento Como distinto Del alimento Si lo distingue Y le hemos explicado Y puede A su edad Y a su inocencia Reconocer Que aquello Es distinto Pues entonces Podremos darle También la sagrada Comunión Y si ha de morir En días posteriores Pues Le habremos Hecho un gran bien A aquel niño ¿Verdad? Si se trata De una persona De insuficiente Uso de razón Que no es que esté En peligro de muerte Pero que la familia Desea Darle siempre La sagrada comunión Bastaría Con eso Que estábamos Diciendo ahorita Para que Si si lo distingue Pues también reciba La sagrada comunión ¿Verdad? Bueno Entonces Es una de las Digamos como De las condiciones La edad suficiente Para recibir La sagrada comunión Otras condiciones Vamos a comentar Aquí Pero antes de pasar En respecto A los mismos adultos Quiero comentar Lo que mismo El código señala Respecto a los niños Es decir Que si los niños Ya tienen la edad suficiente Señala Y dispone En la iglesia Que entonces Se les prepare Y ahí Es una obligación Que tienen los papás De aquel menor De aquel niño La obligación Que tienen De que una vez Que sus hijos Hayan repasado La edad De los siete años O ya los hayan cumplido Entonces Se les señala La obligación De acercar A sus niños A una preparación Conveniente Para que puedan Recibir La sagrada comunión A nivel Ya de nuestra Diócesis Y del proceso Catequístico Evangelizador De los niños Tenemos por claro Que no Lo que estoy diciendo No es Que a los niños Los acerquemos Al catecismo Hasta esa edad Es decir Hasta después De los siete años Sino que Hasta después De los siete años Tanto los papás Como el proceso Catequístico Y el plantel O el centro Catequístico Habremos de Preocuparnos Para que ya Aquel niño Cuanto antes Empiece a prepararse A la sagrada comunión Aquí lo que digo Es entonces Que lo óptimo Es que este niño Que ya rebasó Los siete años Es que ya Haya vivido Su proceso Que ya desde Los cuatro años Haya entrado Al centro Catequístico Como ya lo hemos Señalado Con los distintos Grados A la edad De cuatro años Primero Segundo Y tercero De preescolar Primero Y segundo Y tercero Es decir A los cuatro A los cinco Y a los seis años Luego cumplido Los siete años Vendrá entonces El cuarto Quinto Y sexto Años Que les llamamos Los años De los sacramentos El cuarto año Del querigma Cuando el niño Todavía no va a recibir Un sacramento Pero ya se le va A ir disponiendo Para entonces Tener un encuentro Más vivo Con Cristo Nuestro Señor ¿Verdad? Un encuentro vivo A la manera Pues como de un querigma Luego En el año quinto O en el curso Quinto A los ocho años Se dispone Que reciba La confirmación El sacramento De la confirmación Y a los nueve Hasta el sexto año Reciba La primera comunión Así que Por eso Bueno Dentro de nuestro proceso Era deseable Que desde los siete años Ya recibieran La primera comunión Los niños Sin embargo Bueno De todas maneras Con la disposición Episcopal Aquí en nuestra diócesis Se ha dispuesto Se ha dispuesto Que la primera comunión Perdón La confirmación Se reciba Antes de la primera comunión Y así Por eso Para que los procesos Se vivan bien A sus tiempos Y que el niño Vaya asimilando La doctrina Y a través De un esfuerzo Y toda una pedagogía Catequística En el centro catequístico Vayamos preparando Su corazón Vayamos Revisando su vida Papás y catequistas Revisando su vida Ayudándole A corregirse A sí mismo A responder a Dios A sus llamados A su conciencia Para ser mejor Y así Verificando los papás Que su hijo Se va portando mejor Que está Procurando la virtud En su vida Ser un niño Bueno Un niño Lo más Correcto posible En el cumplimiento De los mandamientos divinos No solamente Como ya lo hemos comentado No solamente Si se sabe de memoria Las verdades Del catecismo Sino verdaderamente Si en su vida Se está verificando Su respuesta A Dios ¿Verdad? Y así Por eso No se trataría Que si ya tiene Siete años Y haya papás Que digan No, no Ya mi niño La va a hacer Y a ver Usted catequista Que da catequesis En su casa Prepáremelo Durante quince días Prepáremelo Durante un tiempo breve Que al cabo Mi niño Se sabe todo Todo se lo sabe De memoria Es un niño prodigio Y como ya se sabe todo Vamos Y ahí yo diría Espéreme, espéreme Señora Espéreme hermana Espéreme hermanos No se trata No se trata Solamente de un niño prodigio Que se sabe todo De memoria Se trata De un niño Santo Un niño Que de veras Está obedeciendo Que de veras En su vida Está demostrando Encuentro con Cristo Que de veras Es un niño Que habla con la verdad Que en su conciencia Él quiere amar a Dios Que verdaderamente Está respondiéndole a Dios Y siente en su vida La presencia de Dios Quiere comprometerse con Dios Bueno entonces Que no es nada más La memoria Si no es verificar Que aquel niño Verdaderamente Tiene una conversión A su edad Él se está encontrando Con Dios Y se están verificando Por parte de sus padres Y sus catequistas Un comportamiento Conforme a quienes Son discípulos de Cristo Vamos a un corte Hacemos una pausa Y continuamos con más de Vidas, sacramentos Y sociedad Semanario Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Hoy más que nunca Queremos estar a tu lado Porque no todo Son malas noticias Busca ahora Tu semanario Gaudium En tu puesto de revistas Más cercano Pídelo cada semana A tu voceador No olvides que puedes Adquirir tu periódico Gaudium en línea Desde la página oficial Gaudium Punto Codipacleon Punto Org La fe Es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se ve Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves A partir de las 9.30 A 10.30 de la mañana Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León La Radio Católica de León La Radio Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Volvemos Muchas gracias Bien, decíamos entonces Que la obligación Cuando ya los niños Tienen Han pasado O tienen el suficiente Uso de razón A partir de los 7 años Obligación de los papás De acercarlos A una preparación Para que reciban La Sagrada Comunión Decíamos que de acuerdo A nuestros procesos Bueno Tendríamos que aceptar Que la edad No es a los 7 años Como aquí en nuestro proceso Lo vemos Sino hasta los 9 años Y decíamos Que esto se disculpa En cierta manera Pues por el proceso Evangelizador De los niños De manera que insisto No es que ya Dados los 7 años Entonces Tendríamos que sacar Al niño del catecismo Llevarlo con una mujer O a una persona Que lo prepare Por separado Y que ya recibió La primera comunión Y ahora regresarlo Al centro catequístico Si no se trata De respetar Esos procesos Respetar esos procesos Porque de lo que se trata Es de la solidez De la vida cristiana Si es cierto Que bueno Ya lo pueden recibir A los 7 años A partir de los 7 años Pero En circunstancias normales Y siendo niños sanos Conviene que Reciban toda esa preparación Incluso mucho mejor Con muchas mejores disposiciones A la edad Que señale el proceso ¿Verdad? Bueno Entonces ahí está La obligación De los papás De preocuparse Y de estar al pendiente De que reciban La primera comunión Sus hijos De acuerdo A lo que ya he comentado ¿Verdad? Y a la vez También El párroco Tiene la obligación La obligación El párroco De velar De vigilar Para que Los niños También pues Sean preparados O sea Por eso En sus predicaciones En su relación pastoral Con los fieles Habrá de insistir A los padres de familia Sin desaprovechar Las oportunidades Para hablar Y de insistir Que los niños No lleguen a ser Tan grandes Y sin la primera comunión Más aún Incluso desde pequeños Desde los cuatro años Procuren todos los fieles Llevarlos Al centro catequístico De la parroquia ¿Verdad? O los centros catequísticos Avalados Y aprobados Por el párroco De acuerdo Con todo el equipo Catequístico ¿Verdad? De manera que Por eso Los niños Habrán de tener Una preparación conveniente Suficiente Conveniente Digamos No solo por cumplir Un requisito Ni porque no rebasen Una cierta edad Sino con toda la intención De que en el futuro Sean verdaderos Y buenos cristianos Creo que aquí También me quiero detener En sobre todo La intención Es que tengan Una comunión Verdadera Con Cristo Ese es Digamos El objetivo Recuerden que hablábamos De los sacramentos De la intención Cristiana Y de hecho Estamos todavía En este tema Bautismo Confirmación Y Eucaristía Y los sacramentos De la intención Cristiana Eso es lo que se pretende Que lleven Al cristiano Que ya fue Bautizado De niño Tenga la conciencia Lo más posible De su propio Bautismo Que luego Tenga La confirmación Para que sea Un verdadero Defensor De su fe Y finalmente Tenga una comunión Plena con Cristo En el santísimo Sacramento De la Eucaristía En la participación Y en la sagrada Comunión De Cristo En su cuerpo Y en su sangre Entonces Una vez que ya Se recibe la sagrada Comunión Hablamos nosotros Por tanto De una plena Iniciación cristiana De modo que No se dan Los sacramentos Nada más así Por cumplir Sino de lo que Se trata es Que de veras Aquel niño Tenga una iniciación En tal forma Que sea tan sólida Tan fuerte Que toda su vida No haga otra cosa Más que alabar Y bendecir a Dios Obedecer a Dios A sus santos mandamientos Y así Viva una etapa Viva la otra Adolescente Joven Adulto Las bases Que recibió En su catecismo Hasta los 12 años 13 años Esas bases Catequísticas Esas bases De enseñanza De la doctrina Cristiana La enseñanza De la vida Cristiana Sean tan fuertes Y tan sólidas Que diríamos No solamente No se le olvide Las verdades De su fe Sino que Habiéndolas Vivido en su infancia Con tanto gozo Y con tanta alegría La siga viviendo Y la siga Testimoniando En todas las siguientes Etapas de su vida ¿Verdad? Por tanto Es lo que decía ¿No? Bueno Los niños Por tanto En su catequesis Habrán de procurar Tanto El centro catequístico Como Los padres De familia Procurar Que aquellos niños Que están en el catecismo Y en su etapa Catequística Verdaderamente Se vaya notando En ellos Las virtudes Cristianas Todas las virtudes Humanas Y las virtudes Cristianas Se nota en ellos La fe La esperanza La caridad El amor La justicia La paciencia La generosidad Toda clase de virtudes Se vaya notando En aquellos niños Y en verdad Esto Si nosotros Lo analizamos Hermanos En verdad Que si Si los niños Tienen una gran sensibilidad Cuando sabemos guiarlos Son tan santos Son tan buenos Que luego Dejan asombrados A sus papás Con toda la La insistencia Papá Vamos a misa Papá No hiciste tus oraciones Papá Eso no está bien Lo que estás haciendo Estás diciendo maldiciones Eso no se debería de hacer Entonces Así Cuántas veces Los niños Nos hacen correcciones Cuántas veces En su conciencia sencilla En el conocimiento De las verdades De la fe Y lo que han aprendido Y también ellos Están viviendo Cuántas veces Nos corrigen A los mayores No digas maldiciones Te estás diciendo mentiras Etcétera Etcétera Entonces ahí Nos dejan a veces Asombrados Como verdaderos ángeles Que nos están advirtiendo De el comportamiento Inmoral Que a veces Tenemos los mayores ¿Verdad? Bueno Entonces por eso Cuán importante Es una catequesis Una vigilancia Verdadera Por parte de los papás Por parte de los catequistas Del centro catequístico Y especialmente Del párroco El código Nos señala De cualquier manera Que no se admita A los niños Que no han llegado Al uso suficiente De razón No se admita A los niños Pues Que no Van a reconocer Todavía Es lo que decían Bueno Si ya tiene cuatro años Aunque si distinga El alimento Normal El alimento Común De la eucaristía Sin embargo No debería Todavía Recibir La eucaristía Nada más Es una excepción Cuando están En peligro De muerte Es una excepción Que se da Pero el párroco Debe tener cuidado Que no se admita La comunión Por ejemplo Un niño De cinco años O de seis años Solo porque Ya distingue El alimento La eucaristía Del alimento Común Si no es Una condición Porque la condición De aquel niño Es que es un niño Sano Entonces un niño Sano Distinto del niño En peligro de muerte Pues debe de prepararse Lo suficiente Y lo necesario Para que entonces Como hemos dicho Tenga una iniciación Plenamente cristiana ¿Verdad? Así el párroco No admita Puede haber algún abuso Algún papá Alguna mamá Que a fuerzas Los quieren ya dar La comunión A los seis años O que ya se sabe todo Hay veces que ve Unos niños muy chiquitos Y pues que ya Sánan la primera comunión Salvo pues hay excepciones ¿Verdad? Alguien ahí abusó Pero es que ya se sabe todo Y es lo que insisto No es la condición Ya se sabe todo Y tiene seis años Y ya se sabe todo No, no, no Señoras Señores No es esa la condición ¿Verdad? Si no es la plena iniciación cristiana Bueno, entonces ahí Por eso el párroco Habrá de tener Mucho cuidado en esto Con sus catequistas Instruirlas Y tener pues muy presente Lo que nos señala la iglesia ¿Qué es lo que los niños Básicamente deben aprender O deben de tener en cuenta En el centro catequístico Como verdades de fe Para recibir la sagrada comunión ¿Cuál es el contenido fundamental? Bueno, es claro ¿Verdad? Que se trata por tanto De Cristo en la Eucaristía Pero sí es cierto Que los niños deben de Reconocer en su catequesis Reconocer y recordar Y tener muy presente Que se trata Del sacramento Instituido por Cristo En la última cena En su capacidad mental Y su capacidad De memorizar Y de reconocer las cosas Sí es importante Que ellos sepan El origen de este sacramento ¿Cuándo fue instituido? ¿La forma como fue instituido? ¿Con qué palabras fue instituido? ¿Quién lo instituyó? ¿Para qué lo instituyó? ¿Cuál fue su finalidad? El contexto entonces En el cual Se instituyó El santísimo sacramento De la Eucaristía ¿Verdad? También reconozcan Que se trata Pues del mismo Cristo O sea Está presente ahí Cristo Él mismo lo instituyó Y él mismo está ahí presente Entonces ahí El reconocer La centralidad de Cristo En la vida cristiana Él es el gran amigo Es el pastor Es el guía De las ovejas Que ellos comprendan Que él es el señor De la vida Es el señor De nuestras vidas Es el que dio su vida Para salvarnos Entonces es básico Absolutamente importante Así como para la confirmación Decíamos que había Muchas cosas Que los niños Debían de entender De asimilar De asimilar Para su vida cristiana Aquí de lo que se trata Es la centralidad de Cristo Es el La Digamos El papel Y la función Tan importante Que le Determinó El Padre Celestial A Cristo Para ser Para ser el pastor De las ovejas El que las alimenta Las alimenta Con su propio cuerpo El que las pastorea El que da la vida Por ellas Que es el médico De las almas El que las cura Es el que da la vida Por ellas Y las salva Con su sacrificio Con su sacrificio En la cruz ¿Verdad? Entonces Esto es La parte fundamental De la catequesis ¿No? A esto hay que llegar Que los niños Lo comprendan Que lo asimilen A su edad A su conciencia Infantil ¿Verdad? También Importante Que tengan muy presente Los niños Que si Cristo Está presente En la Eucaristía Entonces van a tener Un encuentro con Él Esto es fundamental Tener un encuentro Con Él Y por tanto Al encontrarse Con Cristo Es un encuentro De dos amigos De dos hermanos De dos personas Que se quieren Que se aman Es un encuentro Es un diálogo Es un Es algo Un acto De confianza De confianza plena Y esto yo creo Que bueno No es aquí el momento Pero se trata entonces De un encuentro personal ¿No? Con una persona Que te ama Con la cual Laticas Con la cual Le expresas Tu necesidad Le expresas Tu yo Más íntimo Tus sentimientos Más profundos Y entonces Ese encuentro Tiene un fruto Es un encuentro Que tiene un fruto Que es la paz Es Te llenas De más amor Comprendes Muchas cosas Un encuentro Que te llena De vida Te fortalece Te devuelve A la vida Como un cristiano Como debes de ser Con paciencia Con amor Con justicia Con testimonio Entonces un encuentro Por lo mismo Que no habrá De ser superficial Un encuentro De dos personas Que se ven como extraños Que solamente se saludan Sino un encuentro Personal y vivo Entre dos personas Que de alguna manera Como que Bueno No es la palabra correcta Pero como que se fusionan Por ejemplo Cristo Entra a tu alma Y si entra a tu alma Pues entonces Tú formas parte de él Y entonces Se hacen uno O sea Nos hacemos uno Con Cristo Sus sentimientos Son mis sentimientos Sus Sus intenciones Son mis intenciones Su amor Es mi amor Su Su Preocupación Es mi preocupación Entonces Este es el encuentro Y los niños Creo que a su edad Lo pueden entender De acuerdo a su conciencia Ellos pueden entender Estas cosas tan profundas Porque los niños Igual para ellos Es muy importante Por ejemplo Encontrarse con sus padres Encontrarse con sus padres A quien tanto aman Y eso lo pueden entender ellos Bien Vamos a un corte Si nos permiten Volvemos enseguida Hacemos una pausa Y continuamos con más de Vida Sacramentos Y sociedad Cultura Arquitectura Estilo dogmático En un enfoque Del arte sacro Pasar fronteras Y presentar los elementos Y recintos artísticos Estatales Nacionales E internacionales Es Alabarte Escúchanos todos los sábados En punto de las 12 del día Bajo la conducción De Fabián García Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La radio Católica de León Católica de León Les preguntamos a algunas personas Algunas palabras referentes a la iglesia ¿Quieres saber cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes qué es un sacerdote? Sí ¿Qué? Chevo El padre Chevo ¿Tú sabes quién es el nuncio apostólico? No ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Bueno pues Un sacerdote es el que da la misa en un templo El que te explica Qué es lo que sucede con su religión ¿Usted sabe qué es la vida consagrada? Pues la vida consagrada Es el que está consagrado a Dios ¿Tú sabes lo que es un papa? Sí Es bueno según yo el líder de la iglesia católica ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Sí ¿Un padre? ¿Tú sabes qué es un decano? No ¿Qué es una parroquia? Pues sí es la casa del señor ¿Qué es una iglesia? ¿Tú sabes qué es un obispo? Un obispo es el encargado de nuestra diócesis ¿Quieres saber más sobre estos conceptos? No te pierdas nuestras piedras de iglesia Una producción más de Arquidiócesis de León Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad Aquí estamos de vuelta hermanos Sí, estábamos explicando entonces el contenido de la catequesis eucarística Que es muy amplio Sin embargo, estamos dando los puntos a lo mejor más fundamentales O que no pueden, no deben faltar en la catequesis eucarística para los niños Decíamos entonces que se trata de inculcarles y de difundirles Inculcarles y educarles y enseñarles respecto al encuentro con Cristo Se trata de un encuentro vivo con Cristo Esto es una de las cosas más importantes que yo creo que siempre debemos tener presentes Por lo mismo, porque Cristo instituyó la eucaristía Para salvar, Él la instituye como el sacramento de su entrega De su sacrificio salvador Entonces cuando Él instituye la eucaristía en la última cena Él quiere que ese cuerpo entregado y esa sangre derramada Se conviertan para nosotros en un alimento En un alimento tal, dentro de un banquete Que es el banquete sacrificial de la eucaristía De manera que podamos nosotros participar de su muerte Participar de su pasión, de su muerte y de su resurrección De modo entonces que por eso El momento sublime de la finalidad que Cristo le puso a este sacramento Es cuando el cristiano lo recibe en la eucaristía Cuando todos los fieles comulgamos a Cristo Es cierto pues que todo lo demás El mismo sacrificio de Cristo pues es lo más importante Pero si hablamos de las intenciones de Cristo No es que vayamos nosotros a la misa Participemos en la misa y estemos atentos Pero no comulguemos Como que ahí queda trunca Queda truncada la finalidad principal de Cristo Que es que su mismo sacrificio Su cuerpo entregado y su sangre Sean recibidos en nuestras almas En nuestros cuerpos, en nuestras almas De modo entonces que se puedan dar ese encuentro vivo con Él ¿Para qué? Para que nos convirtamos en Y nos transformemos en otros Cristos Para que tengamos en verdad en nosotros La santidad que viene de Él Y esa es entonces la finalidad Que todos los hombres se salven Para eso vino Cristo Para que todos los hombres se salven Para que lleguen al conocimiento de Cristo Y el conocimiento se da cuando lo recibimos en la eucaristía Lo vamos conociendo más Vamos teniendo un encuentro vivo con Él Entonces esta es la gran finalidad La gran intención de Cristo Que todos aquellos que vamos a la Santa Misa Acabemos por comulgarlo Por recibirlo en la Sagrada Comunión Porque ahí es donde entonces se da el objetivo El fruto principal de todo su trabajo De toda su labor pastoral Es más, de toda la labor pastoral de la Iglesia Que los cristianos comulguemos Que los cristianos recibamos a Cristo en la eucaristía ¿Y esto por qué? Porque ese es el memorial de nuestra salvación Porque es una anticipación de lo que sucederá en el cielo Cuando comulgamos a Cristo Estamos proclamando su venida Estamos proclamando su reino Estamos proclamando el momento definitivo de su victoria El momento en el cual sus enemigos serán puestos a sus pies Y todo será consumado en su persona A los pies del Padre Celestial Por el Espíritu Santo Entonces cuando nosotros por eso vamos a la Santa Misa Esto es lo que se pretende De acuerdo a lo que la intención de Cristo Comulgarlo Recibirlo en la Sagrada Comunión Y así por eso toda la pastoral confluía esto Ya lo hemos explicado Toda la pastoral de la Iglesia Todo el quehacer Toda la labor Todos los desvelos y los cansancios pastorales No pueden tener otra finalidad Sino de que aquella persona Reciba la Eucaristía O sea tenga un encuentro pleno con Cristo Iniciación cristiana Catequesis Confirmación Virtudes Apostolado Testimonio Todo, todo, todo Vaya y se concentre En el encuentro Vivo Con Cristo El encuentro con Cristo En la Sagrada Comunión Hermanos Entonces Pues ahí es donde vemos nosotros Como no se puede minimizar De ninguna manera Minimizar este sacramento Por eso es el Santísimo Sacramento Es el Sacramento De los Sacramentos Es el más sublime Más grande Más importante Porque ahí está Cristo Bueno entonces De ahí que la preparación de los niños Pues por eso debe ser tan importante En lo que estamos señalando ¿Verdad? El otro punto pues Que no puede faltar En la Catequesis De los niños Es que se trata De un gesto De amistad De Jesús Ya de alguna manera Bueno es un encuentro Pero también hay que acentuar Que es un gesto De amistad De generosidad De parte de él Que se ha querido quedar Para que nosotros Nos alimentáramos de él Un gesto De cercanía Un gesto De compañía De reconciliación ¿Verdad? Es el amigo Que quiere hacer cercano Para que le pidamos perdón Para que nos arrepintamos Es el amigo Es el Señor Que quiere tener comunión Con nosotros Que quiere participarnos De su entrega Que quiere hacernos Semejantes a él Entonces es un gesto Es un gesto Que los niños Seguramente lo entenderán Y esto les decía Muy importante Porque entonces La comunión Para ellos No será una obligación Solamente ¿Verdad? De ahí que por eso Los niños Nunca deberán De dejar de comulgar Porque es el amigo Que siempre los está esperando Es el amigo El Señor Que quiere tener Un encuentro con ellos Es el amigo Que los fortalece Que los perdona Que los acompaña Si así los niños Lo entienden Lo van entendiendo Pues entonces La comunión Para ellos Será Fuente Fuente de vida Fuente de espiritualidad Porque entonces Ellos a su entender Y en su edad Apreciarán mucho Mucho El no dejar La eucaristía No dejar La sagrada comunión E insistirán A sí mismos Y a sus padres El no abandonar Este acto sublime De la fe Y de toda la vida Cristiana ¿Verdad? Y por último Bueno decía yo Entre tantas otras cosas ¿Verdad? Que no se puede Abarcar todo Es que los niños En su catequesis Reciban La enseñanza Digamos La educación Respecto A A lo que es Muy importante Que es La participación En la eucaristía ¿Verdad? Es decir Que los niños ¿Verdad? Les ayudemos Para que Ellos se convenzan De la importancia De participar Siempre En la santa misa Participar En la santa misa Si la santa misa Entonces es Donde se encuentra Cristo sacramentado Se encuentra El amigo El señor De nuestras vidas Entonces ellos Aprecien Todo Todo el Digamos Todo el sacrificio De la santa misa Lo aprecien Lo quieran Como el acto Por excelencia De culto Que tenemos Los cristianos Esta catequesis Es muy importante Este punto De la catequesis Eucarística Para los niños Es Educarlos A que Siempre Vayan a misa La importancia Del domingo El precepto Dominical Para Para celebrar El día del señor El día de su victoria Que es el día De la victoria Sobre el pecado Y sobre la muerte Que nosotros Estamos estrechamente Unidos A él Que nacimos De su sacrificio De su sacrificio Santo Y que Una vez Que la victoria De Cristo Se ha aplicado En nosotros En el bautismo Y luego Ya con toda Una iniciación Cristiana Se nos han llevado A la participación Plena En la eucaristía Como verdaderos Sinceridad Toda la semana No te quedes Sin tu eucaristía Dominical Porque es Es el momento En el cual Se fortalece Tu vida No te permitas Nunca Dejar La misa Dominical Dale la importancia Que tiene Es el día Más importante De la semana Y es la celebración Todavía Y el acto Más importante De toda tu semana Esto hay que Inculcárselo A los niños Y es por eso Parte fundamental De las catequesis Eucarísticas Claro Ya lo hemos señalado La forma Como han de participar Los niños La forma Como han de participar Todo eso Lo enseña La catequesis ¿Verdad? Ya ven las misas De niños Que bonitas son Con las plegares Eucarísticas Incluso que tenemos En el libro En el misal ¿Verdad? En el misal romano Las misas Para los niños Toda una Toda una Organización Catequística Puede Conformarse Para que los niños A su edad A su conciencia Y en su sencillez Puedan vivir El gozo Tan grande Que es Celebrar la Eucaristía Ya a su edad Pues ellos Irán Teniendo otras Otras experiencias Como adolescentes En la pastoral juvenil Y ya como adultos En la santa misa Dominical Con todos los demás Fieles ¿Verdad? Bueno Entonces son Como los puntos Fundamentales Más importantes De una catequesis Para los niños En el que De la catequesis Para que participen Plenamente En la En la Santa misa Y por consecuencia También reciban La sagrada comunión ¿Verdad? Bueno Entonces Esto referente A los niños Que era muy importante Que lo tratáramos ¿Verdad? Entonces La recepción Por parte de los niños En circunstancias Normales Como hay que Preocuparnos Los padres De familia Los sacerdotes Los párrocos Los catequistas Todos Como un equipo Unido Y bien convencido Unirnos En que nuestra Preparación De nuestros niños Sea verdaderamente Una preparación Consciente Fructuosa Una preparación Activa Para que Tengamos Mejores Fieles Testigos De Cristo En los tiempos Venideros ¿Verdad? Por eso Entre más Pongamos cuidado En esto Será De mucho Mayor fruto ¿No? Hay que ir Desterrando Ya esas actitudes De muchos papás De que yo le doy Quinientos pesos O mil pesos A esta catequista Pirata Y ya me lo preparan En quince días En una semana Y ya Ya estamos Ya nos quitamos Ese peso De encima ¿No? Ya hay que irnos Quitando esas mentalidades Que a la mera hora No forman A los cristianos Y más bien Estas personas Ya cuando llegan A más edad No tienen fundamentos No tienen ningún fundamento Para su testimonio cristiano Y son cristianos Que son veletas Y se dejan llevar fácilmente ¿Verdad? Por los embates Y las invitaciones Del mundo Vamos a un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más Vida Sacramentos Y sociedad Radio Cristo Rey Y la Fundación Vida Florida Nos unimos Para traer hasta tu casa Los misterios Los detalles históricos Y la devoción A nuestra Madre Santa María De Guadalupe Rumbo a los 500 años De su aparición En México Síguenos todos los martes A las 9 de la noche En Código Guadalupe 2031 Por supuesto En Radio Cristo Rey La Radio Católica de León En la Comisión Diosesana Para la Pastoral de la Comunicación Tenemos medios masivos Donde puedes dar a conocer Tus productos y servicios En el Semanario Gaudium Te ofrecemos anuncios Publi-reportajes Y entrevistas En un medio impreso y digital Por lo que podemos llegar A miles de personas En Radio Cristo Rey A través de Facebook, Youtube Y nuestra página web de radio Transmitimos tus anuncios comerciales Entrevistas Eventos en vivo Y Publi-reportajes Somos un equipo profesional Dedicado a la comunicación Del diario Acontecer En la Diócesis de León Que comprende Nueve municipios del Estado Estamos para servirte Si corremos por la vida ¿Por qué no correr una cuadra? Saltar murales Volarse la barda Y mover los pies Chutar y bailar Luchar por ser los mejores Y levantar la copa Esto es Dos en el área Escúchanos todos los viernes En punto de las dos de la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí estamos Con ustedes Muchas gracias Y estábamos comentando Pues acerca De la preparación De los niños A recibir la Sagrada Comunión Esto es un tema Muy valioso Muy interesante En nuestra vida eclesial Que decía yo Pues debemos tener Mucho cuidado Como es el cuidado De unos papás ¿Verdad? Unos papás Que están al pendiente De sus hijos Así la iglesia La Santa Madre Iglesia Está al pendiente De sus hijos Que reciban La formación necesaria ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar Para su vida Un cristiano Bien formado Con una iniciación Cristiana Completa Pues es un cristiano Que tiene todos los elementos El apoyo espiritual La doctrina La luz El entendimiento Toda la fortaleza necesaria Para enfrentar la vida Los ataques del enemigo Para enfrentar todo lo que se venga Y también tiene toda la formación Y habrá de seguirse formando También para ser misionero Para ser servidor Y ministro en la iglesia Para ser Vamos Un instrumento Que edifican la iglesia Con sus carismas Con el ejercicio De todas las capacidades Que Dios les da Y así Por eso los cristianos ¿Verdad? Con nuestra iniciación cristiana Llega el momento dado En que Seguimos la vocación Que Dios nos ha dado Por ejemplo Una jovencita Que ha tenido bien Su iniciación cristiana Y siente el llamado de Dios Interesantísimo Que Dios la llama A la vida religiosa Va al convento Ya lleva su iniciación cristiana Y ahora Va a responder Al llamado de Dios Para que sirva En el reino de Dios Como consagrada Como testigo Del mundo futuro Y así el jovencito Que entra al seminario Para servir como sacerdote El jovencito laico La jovencita Que luego En la pastoral juvenil En los servicios parroquiales Van comprendiendo Su gran servicio En el matrimonio O en la vida de solteros Pero siempre al servicio De la iglesia ¿Verdad? Todas estas cosas Entonces Son tan importantes Y por eso Nuestra santa madre La iglesia Nos lo inculca Se preocupa por esto Y nos va llevando Por esos caminos Con los auxilios divinos Continuamos entonces Referente a Esas condiciones Que se requieren Para recibir La sagrada comunión Ya entonces dijimos Que todo fiel Mientras el derecho No se lo prohíba Podrá recibir La sagrada comunión Fiel bautizado ¿Verdad? Así tenemos entonces Que ya habiendo hablado De los niños Referente a la edad Ahora Voy a comentar Ya respecto A los adultos Es decir A todo fiel Que condiciones Se requieren Otra condición Sería Estar libre De penas Que se hubieran tenido Por haber cometido Algún Algún delito A veces Un fiel Podría haber incurrido En el delito Por ejemplo De aborto El delito De aborto Que hoy Indudablemente Siempre se sostendrá Que el aborto Es un pecado grave Y es un delito Que por eso mismo Los fieles Que habrán cometido Un aborto Por ejemplo Y ya están Excomulgados Pues no pueden Acercarse a los sacramentos ¿Verdad? Sin antes Recibir la absolución De la iglesia No se pueden Acercar a los sacramentos Una persona Que ha cometido aborto No se debe De acercar No puede Y no debe Acercarse Y este es pues Un ejemplo Hay otros delitos Algunos jóvenes Que se han metido A los templos Agarran las hostias Consagradas Y las arrojan Al suelo Las pisotean Andan todos Borrachos O drogados Y hacen aquello Pues es todo Un sacrilegio ¿Verdad? Y aparte Es un delito El mismo hecho Nada más De abrir el sagrario Y aunque no avienten Las hostias De todas maneras Ya es un sacrilegio ¿Verdad? Entonces ahí Es un delito Que se pena Por parte de la iglesia Con la excomunión ¿Verdad? Aquella persona Está excomulgada Y deberá solicitar Que le quiten Esa excomunión Algún otro pecado Puede ser Como aquella vez ¿Verdad? Que bueno Algún fiel Que golpeé Por ejemplo Al papa Entonces hay una excomunión ¿Verdad? Una excomunión Hay otros momentos De excomunión Por ejemplo El fiel Que es sacerdote Que revela Sigilo sacramental El secreto Que los fieles Le han dicho Directamente Revelado Pues queda en excomunión En el mismo momento En que está revelando Aquel secreto ¿Verdad? Y así Como el sacerdote Pues otros fieles Y en distintos Que hay distintos delitos Que impiden Que aquella persona Se acerque a los sacramentos O que se acerque A recibir La sagrada comunión ¿Verdad? Entonces Es una condición Primera Que el mismo derecho Señala Es bautizado Sí Tiene la edad Suficiente Sí Pero Está en una condición Tal Que no puede comulgar Porque incurrió En un delito Y mientras no No se le absuelva De ese delito O de esa pena Del que trae el delito Entonces No podrá comulgar Bueno También La siguiente O otra condición De todo bautizado Para poder recibir La sagrada comunión Más o menos Más o menos semejante A esta anterior Es el estado De gracia Hay que estar En estado De gracia No se puede recibir A Cristo En la Eucaristía Si se está En pecado Mortal Grave En pecado grave Habiendo cometido Y así Y así Pecado mortal No puede acercarse A los sacramentos No puede acercarse A la sagrada comunión ¿Verdad? En este sentido Si una persona Se encuentra En pecado grave Pues va Y se confiesa Y entonces Puede acercarse A la sagrada comunión Pero cuando Se trata De un pecado Grave En estado Manifiesto De manera Que la persona Permanece En ese pecado O está En estado Manifiesto De pecado Es cuando Tampoco Se le puede acercar A la comunión Por eso La condición Es entonces Estar en una condición Y en un estado De vida Que normalmente Y generalmente Es en estado De gracia ¿Cuál es el estado? En el cual Estado de vida En el cual A veces Podría una persona Estar en pecado Manifiesto Y constante Por ejemplo Es cuando No se está casado Cuando se vive Con otra persona Sin estar casados Y entonces Ahí hay relaciones Sexuales De manera Que las dos personas No están casadas No se han casado No han recibido La bendición de Dios Por el sacramento Del matrimonio Y por lo tanto Pues están En estado Manifiesto De pecado En el ambiente Común Se le llama Están en amaciato Están en amaciato De manera que Son dos personas Que ya sean Dos solteros Que no se han casado O una persona Que ya era casada Se divorció Y ahora vive con otra Que es soltera Igual También Como se les llama Puede ser Que está en unión libre O que ya se hayan casado Al civil O dos divorciados Que también Ya se casaron Al civil Todas estas Digamos Descripciones Que estoy dando Están en manifiesto Estado de pecado Es estado de pecado No es como una persona Que tiene conciencia De que hizo un pecado Y que tiene que ir A confesarse Sino que están En un estado En el cual Constantemente Están viviendo En pecado Y entonces También la ley De la iglesia Señala Que tampoco Pueden acercarse A la sagrada comunión Vamos a continuar En los siguientes Programas Explicando un poco Más acerca De estas cosas Espero pues Esto no No sea Tampoco Motivo de señalamientos Ni mucho menos Es pues Lo que se trata De abrir Nuestras conciencias Explicar las cosas Un poco Lo más que se pueda Para que Los oyentes O las personas Que estamos Participando Pues también Comprendamos Un poquito Más Estas cosas Que a lo mejor Ya las conocíamos Pero de todas maneras Su comentario O los comentarios O lo que estamos Expresando Puede aclarar Un poquito más Cuando a veces Vivimos en cierta Confusión ¿Verdad? Pues a todos Muchas gracias Por participar En este En este Su programa Vida Sacramento Sociedad Y continuaremos Pues con este tema Acerca de la Sagrada Comunión A todos Muchas gracias Que estén bien Que Dios los bendiga Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radio Cristo Rey Punto Org Hasta la próxima Hasta la próxima